¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, amigas, amigos, aquí a través de MBM, esta señal. Bueno, vamos a los temas, a los temas internacionales. Tomó posesión el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yanmaitei. Vamos a ver cómo se desarrollan las relaciones con México. Hasta hoy, el mayor tema a tratar con nuestro país ha sido el de la migración. Asistieron 12 jefes de Estado. Por supuesto, el nuestro permaneció aquí, en casa. Por cierto, hoy en la mañana, la mañanera, el presidente de la República dijo que se han detectado más de 1.200 empresas que hacen subcontratación ilegal. Dijo que han sido defraudados, defraudados en cierto sentido porque se les violan sus derechos 862.489 trabajadores. Por supuesto, la Secretaría del Trabajo tiene otros datos y también los planteó. Vamos también al tema del Insabi. En Oaxaca no hay delegado federal de esta instancia que sigue dando de qué hablar. Sigue la contradicción, claro. Hay quienes dicen desde el ámbito federal que se trata de un sabotaje. El diputado, el líder de los diputados del PT en la legislatura federal afirmó que el Insabi será exitoso. Bueno, también debe tener otros datos. Y en el ámbito estatal debemos felicitarnos los oaxaqueños porque en diciembre hubo una muy buena derrama económica en el campo turístico. Oaxaca sigue siendo un referente cultural. Ya lo era, pero ahora, sin duda, a nivel mundial estamos colocados como un referente en este sentido. La cultura, las artes. Qué bueno. Me da mucho gusto porque además son políticas públicas del gobierno del Estado, del gobierno federal, incluso del municipal, que abonan a que el turismo venga a Oaxaca. Por cierto, quiero convocarlos para que el próximo 20 de enero a las 11 horas todos participemos en el simulacro de sismo que se realizará a nivel nacional. Convoca el municipio, convoca el YEPO, convoca instancias gubernamentales. Hay que estar presentes. Recordemos que precisamente un día como hoy, de 1931 a las 20 horas, hubo un sismo de 7.8 grados en Oaxaca que destruyó nuestra ciudad. Vamos adelante. Soy Raúl Castellanos Hernández. Nos vemos pronto.